A usted le gusta estrenar auto, entonces venga aquí a Torre Nissan y salga estrenando. Torre Nissan le dice sí a no enganche, sí a no pagos hasta octubre y sí a 0% financiamiento por hasta 72 meses en muchos Nissan nuevos durante la venta total de verano. Nuevos Altimas desde 139 dólares al mes, nuevos Entras desde 99 dólares al mes y nuevos Versas desde 69 dólares al mes. Y recuerden mis amigos, cuando usted piensa Nissan, piense Torre Nissan en la quinta.